Las siguientes empresas auspician este programa. Fútbol Comu, alquiler de canchas. Si sos socio del club o con tu carnet, tenés hasta un 20% de descuento. Acordate que podés festejar tu cumpleaños con nosotros. Consultas al 4504-5850 o al 1549-396405. Fútbol Comu. Yokohama Palermo, el mejor distribuidor oficial de neumáticos para autos y camionetas. Si compras en www.yokohamapalermo.com.ar, podés pagar en 18 o 24 cuotas con billetera virtual. O en 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito y descuentos increíbles en efectivo. Y hoy te ofrecemos la promo amigos. 30% de descuento en tu compra online y envíos totalmente gratis a todo el país. Yokohama Palermo.com.ar Whatsapp 1171-605642 o 1151-785324. Compra en Yokohama Palermo y tu vida irá sobre ruedas. Cerveza artesanal Malayuna. La cerveza para el pueblo cartero, hecha por carteros. Atención a bares y eventos. Pedí tu chopera de cerveza tirada artesanal al 1559-778612. La mejor incorporación sos vos. Asociate al Club Comunicaciones y sé parte de la familia cartera. Para más informes, acércate a Avenida San Martín 5125. El 2005 nos vio nacer. En estos años, vivimos tristezas, alegrías. Nos agarramos la cabeza y festejamos juntos. Hablamos de todo y con todos. Pero lo más importante es que vimos el crecimiento de nuestro club. Este 2020 nos encuentra más unidos que nunca. Y también nos renovamos. Bienvenidos. Así comienza Territorio Cartero. 15 años. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos para presentarles un nuevo programa de Territorio Cartero. Con esta serie de entrevistas que estamos haciendo a distintas personalidades que han pasado por el club o que están actualmente. En el día de hoy tenemos a la gente de Bavi Fútbol a quien ya voy a presentar. Pero antes voy a saludar, obviamente, a mis compañeros que me acompañan cada martes de 21 a 22 horas. Un poquito más de las 22. Porque aprovechamos también el tiempo lo mejor posible. Gaby Ancedes, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Román? Buenas noches. Ya en el mes de septiembre, ¿no? ¿Quién iba a pensar que allá cuando arrancó la cuarentena en el mes de marzo íbamos a llegar al mes de septiembre todavía hablando desde casa, ¿no? Pero sí, acá estamos, como siempre. Es verdad, arrancando un nuevo mes y, bueno, sabiendo que esto sigue para largo hasta que no haya una vacuna, se irán habilitando cuestiones porque la economía no da para más, porque hay un montón de cosas, ¿no? Pero la realidad es que los casos incluso siguen subiendo, por lo tanto, hay que seguir cuidándose de la misma manera, pero sabiendo que, bueno, se van a ir abriendo actividades de a poco, mismo en el club, están abriéndose actividades muy a poquito. De hecho, bueno, tuvimos una charla el sábado a través del Instagram con Pedro Pascuale y, bueno, nos contaba ya lo del tenis y de lo que se viene, que esta semana es, por ejemplo, el patín artístico, el tenis criollo y, bueno, con la reapertura del fútbol de AFA de primera, en primer lugar, a partir del 28 de septiembre. Pero, bueno, quien nos va a hablar de todo eso seguramente más adelante y también va a participar de esta nota de nuestro querido compañero Fede Marín. Fede, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buenas noches, ¿todo tranquilo? Muy bien, muy bien, por suerte y contento con tener a dos invitados muy importantes. La verdad que son un grupo de trabajo enorme que componen ellos y es importantísimo lo que hacen porque trabajan con los más chicos, con los que quieren jugar a la pelota casi de bebé prácticamente, ¿no? Por lo tanto, son un equipo muy grande, pero bueno, allí les propusimos a Paula Areva, a los que les mando un saludo, a toda la subcomisión de Bavifútbol, quiénes podían ser los integrantes y me dijeron, bueno, un gran profe y un gran coordinador son Fabián Melone y Pablo Cross, así que los voy a saludar. Empiezo por Fabián Melone, a quien ya conocemos, hemos entrevistado en otras ocasiones. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Román? ¿Todo bien? Hola, Fede. Hola, Pablo. Hola, Gaby. ¿Cómo andan todos? Bien, como decíamos, muy contentos de tenerte porque, bueno, venís trabajando hace muchísimo en el club. Has agregado actividades incluso, estuviste también trabajando con chicos más grandes. Bueno, ya vas a contar un poquito de eso, pero me gustaría saber, la gente no lo está viendo porque cuando hacemos el vivo no salen abajo los nombrecitos nuestros, el Zoom lo evita, pero César Luis sería tu sobrenombre. Y yo le pregunté a Pablo antes de que te conectes, de que conectes el audio, y me decía que tiene que ver con Menotti, o sea que si uno se pone a pensar en tu laburo con los chicos, va a tener un poco que ver con esa estrategia y esa gran cabeza que tenía Menotti, ¿no? Esa escuela, exactamente. Eso me lo puso Pablo Guso, porque soy menotista, y bueno, cargándome me puso César Ruiz y ahí quedó. Está muy bien, está muy bien. Porque está la eterna discusión de los vilardistas, los menotistas, y siempre es bueno dar su punto de vista, ¿no? Pero qué bueno que Argentina haya tenido dos grandes directores técnicos, más allá de la estrategia, lo que sea, y que terminaron sacando campeón del mundo a la Argentina, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, lo voy a... Soy más de Menotti. Está clarísimo, sí, sí, ya por... Si inclusive lo pones en tu Zoom queda más que claro todavía. Ahora le voy a presentar a Pablo Crosa, que también trabaja muchísimo con todos los chicos de Babi Fútbol. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Román, hola a todos, Fede, Gabi y Fabi. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, te aprovecho Pablo para preguntarte en primer lugar, ¿hace cuánto estás en el club? ¿Cómo es que llegás a Comunicaciones para entrenar al Babi Fútbol? Yo en el club llego más o menos en el año 2017, pero no como profe, sino como padre de un 2009. Así que bueno, él entra a jugar, a competir ahí y bueno, con el transcurso de los años lo fui conociendo a los muchachos. Y vino, bueno, un día Pablo Busso, me ofreció si quería empezar a trabajar con ellos. Y bueno, en 2019, a principio de año ya arranqué. Bueno, tuvimos que justo se agregó una tira de Babi Fútbol, había tres tiras, se agregó una cuarta tira. Y bueno, ahí entré a trabajar yo y bueno, fue todo el año pasado y bueno, lo poquito que arrancó de este. Claro, es verdad, te agarró ahora esta cuarentena y bueno, parate. La verdad que le mandamos un saludo grande también a Pablito Busso, que es un gran trabajador. Seguramente más adelante también lo entrevistaremos. Y bueno, es para mí un arma muy importante en cuanto al Babi Fútbol. Voy con vos, Fabián. Ya alguna vez te hemos entrevistado, has venido a la radio a charlar con nosotros. Pero bueno, para refrescarle un poco a la gente también, me gustaría saber cómo fue tu comienzo en comunicaciones, teniendo en cuenta que ya hace varios años que estás en el club. Bueno, yo soy, aparte de profeso y socio de comunicaciones del año 77. Así que mi vieja era socia también de comunicaciones del año 54. ¿Eran de Correo o Fabián? No, no, no. Somos del barrio y bueno, vivimos a 10 cuadras del club. Así que era más eso el sentimiento ese del club de barrio que nos hizo socios. Y bueno, con el tema del fútbol, yo dirigía en el club El Trébol y mandábamos siempre chicos del Babi Fútbol a la cancha de once. Ahí entré a conectarme con Pablo, con el fútbol once. Y bueno, ahí me contrataron en el 2012. Ya en el 2010 estaba ahí metido con chicos que íbamos llevando. Y en el 2012 empecé con el Babi, la escuelita, que es la que sigo. Después en el 2014 arrancó con los promocionales de once, los más chiquititos. Y bueno, ahí empecé a tomar más laburo y me metieron en la metro, en infantiles de metro. Después en el 2017 formamos el Fútbol Base Liga con Claudio Armesto, el turco Arbil. Y en el mismo 2018, Pablo Gusso me lleva para la primera del fútbol femenino. Estoy un año. Y bueno, siempre aportando a los colores, ¿no? Siempre para como. Sí, pero bueno, yo calculo, es verdad, pasaste por, y por eso también lo remarcaba al principio, no solo por el fútbol del Babi, sino por las distintas ligas en las cuales participa comunicaciones del fútbol. Pero imagino que el Babi tiene algo especial, porque hay que formarlos de cero, a los chicos. Y no solo es el movimiento de una pelota, o marcar un gol, o lo que sea, sino que es mucho más importante. Es más complejo, es más complejo, es más complejo. Es primero y principal el Babi Fútbol es la base del fútbol. El comienzo de interés, pelota y juego colectivo. Por suerte tenemos muy buenos profesores en todas las ligas, ya sean en el matutino, en la oro, en la blanca y en la letra A. Y tenemos muy buen caudal y muy buena calidad de pibes en todas las ligas. Y se hace un trabajo, en la base del Babi se hace un trabajo también de, hay muchos chicos que no tienen la condición de ser grandes jugadores, pero quieren jugar a la pelota. Y bueno, a trabajar con los chicos, es muy grato trabajar en el Babi Fútbol. Sí, hay una cuestión también recreativa, que está bueno que la marques, más allá de la competencia, así que me parece que eso también hay que valorarlo y hay que decirlo. No todos van tal vez para jugar partidos oficiales o para después ser futbolistas profesionales, sino para tomarlo con un momento de recreación, para hacer algo diferente los fines de semana. De recreación y también de adaptar al chico a un grupo y enseñarles que en grupo se pueden lograr cosas más que lo individual. Y hemos tenido, por ejemplo, chicos que tenían problemas psicológicos y trabajándolos, se adaptaron. Y hoy en día tenemos unos cuantos chicos que de tener problemas, el fútbol se los sacó esos problemas. Así que, pero bueno, también es un trabajo que hago con la parte profesional de los psicólogos, cuando los padres me vienen y me dicen que el chico tiene un problema de adaptación o estar en grupo. Bueno, se le hace un trabajo especial que con Martín y Mati, mis otros dos compañeros, muy buenos, muy buenos pibes, muy buenos profes, hacemos que esos chicos se adapten y jueguen en grupo. Vos sabés que a mí me pasó de pensarlo, ¿no? Porque el año pasado me tocó conducir la fiesta de entrega de medallas, de golf, de trofeos, y la verdad que, bueno, de paso agradezco a la subcomisión de Lebavi por haberme convocado. Y ahí me daba cuenta, ¿no? Y uno se ponía a pensar y a repasar el esfuerzo que hacen los padres, ¿no? Porque los torneos a veces se juegan, ¿no? Es un domingo a las 8 de la mañana en un lugar de visitante recóndito y están ahí y llevaban a todos los chicos. Y la verdad que hay varios chicos que inclusive juegan en varias categorías. O sea que la verdad que el trabajo de los padres también, Fabián, es impresionante. A ver, el Babi tiene eso. Es más, algunos padres que son gambas y también, aparte de gambas, son fanáticos. Hay chicos que juegan a la mañana y a la tarde del sábado y después juegan los domingos a la mañana en cancha de 11. Entonces, una vez hablando con Orfila, que me dice, pelado, te veo en todos lados, ¿qué vas a hacer un sábado a la mañana? Dice, ¿qué vas a hacer ahora? Digo, no, ahora estoy en el Babi. ¿Cómo, en el Babi también? Entonces lo llevé a ver el Babi y no lo podía creer. Y le comentaba de que había pibes que jugaban tres partidos en el fin de semana y entrenaban algunos hasta cuatro o cinco días en la semana. Y no lo podía creer. Bueno, me acordé del Bocha que comparte el futsal de veteranos conmigo. Obviamente ahora estamos parados por este tema. Y el Bocha también tiene a su hijo ahí en varias categorías y se la pasa de acá para allá. Por eso te digo, nosotros tenemos, por ejemplo, te doy un ejemplo. Un nene 2007 juega el Babi, juega futsal, entrena Babi, entrena futsal, juega el sábado el Babi. Sí, el domingo a la mañana juega cancha de dos y el domingo a la tarde futsal. Entrenan y juegan más que un jugador de primera, los chicos a esta edad. Yo no estoy de acuerdo. Pero pasa. Pero pasa eso. Fabián, ¿vos fuiste jugador de fútbol anterior a dirigir? ¿Tuviste paso por algunos clubes? Yo hice las inferiores en Atlanta y a la edad de la quinta fui a Argentino Junior, me llevaron para Argentino Junior. Y lo echaron y así que me dejó de un lado. Y bueno, quedó trunca mi estar dentro de la cancha, pero siempre tuve ese amor al césped. Así que lo logré de afuera. No, bueno, pero tuviste tu paso. Siempre la carrera de futbolista a veces pasa, son cosas que suceden. Pablo, vos sí tuviste un camino un poquito más largo en el fútbol de ascenso. Contarles para los que tal vez no te conocen. Hay un club que tal vez muchos no van a querer que nombremos, pero que también pasaste. Y está bueno decirlo porque en definitiva es parte de la carrera. Y como dijeron varios acá, en algún momento no era tan clásico, después de unos incidentes sí lo era. Así que, nada, pero está bueno siempre repasar la carrera de ustedes. Contame un poquito cómo fue tu paso por el fútbol, ¿no? Cuando te tocó jugar. Sí, yo me debuto en Excursionistas allá en el 2003. Estoy los años, bueno, fue justo en el 2004. No, principio de 2005, cuando Hacienda Comu. Bueno, en ese torneo estábamos compitiendo ahí cabeza a cabeza. Cuando Hacienda Comu me llama Ezequiel también para venir a jugar al club. Bueno, era difícil sacar el pase de Excursionistas. Bueno, al final no se dio, seguí ahí. Después pasé por Dock Sud. Después pasé por Fénix. Después, finalmente vuelvo a Excursionistas y me retiro ya para fines de 2007. Llegué a jugar con Andy Rupp, aquel de los muchachos que están trabajando en el club, con Darío Castro. Claro, aquel equipo del Dock que fueron a parar todos los de Comu, que bueno, que no tuvieron tanto lugar en la primera vez, fueron a parar al Dock, el mismo Pancho, ¿no? ¿No? Recuerdo haberlos visto un día con la Madrid ahí en la cancha de Lama, los fiadores especialmente. Así que estabas en ese plantel vos. Yo estaba en ese plantel, sí. Sí, después yo me voy a Fénix y Pancho se quedó un par de meses más. Ahí fue cuando lo llevó a Pietro Cola también, llevó a algunos muchachos más todavía. Pero sí, tuve la suerte de tenerlo también. Pancho, un tipo que le gustaba jugar bien al fútbol. Y bueno, nada, una linda carrera. El ascenso, bueno, es muchísimo sacrificio. Yo creo, por información, ¿no? Por lo menos en aquel entonces entrenábamos, creo que el doble que los jugadores de primera, ¿no? De primera, hablando. Entrenabas absolutamente todos los días, feriado, llueva, pase lo que pase. Y económicamente, bueno, ustedes conocen más o menos cuál es la situación de los clubes del ascenso. Así que, bueno, mientras lo pude disfrutar y la economía lo permitía, lo hice. Bueno, llegó un punto donde había que ponerse a trabajar con algo más redictual. Así que, bueno, después cuando dejé de jugar, ¿no? Voy con Gaby. La primera pregunta para los muchachos, Gaby. ¿Qué tal, Fabi, Pablito? Buenas noches. ¿Qué tal, Fabi? ¿Todo bien? Un placer siempre hablar con gente ligada a los chicos. Para mí es fundamental y está muy bueno lo que decían de que no solo es competencia, sino también es integrar al chico a relacionarse, a sociabilizarse, a respetar normas, respetar negras, reglas. También es muy recurrente chicos con problemas de obesidad que los manden a hacer deportes y el fútbol es una alternativa también. Y el Club Comunicaciones siempre tiene las puertas abiertas para estos chicos. Eso está bueno. Y hablando sobre esto, los quiero llevar al contexto actual, ¿no? Porque llevan cinco meses de no entrenamientos presenciales, digamos, y me gustaría saber cómo se mantiene la motivación en estos chicos y si hubo bajas importantes en cuanto a muchos chicos que dejaron de conectarse o con problemas de, tal vez, de depresión, que algún padre les haya comentado. A cualquiera de los dos le pregunto, ¿a Pablo o a Fabi? Bueno, ¿querés que empiece yo, Pablo? Dale, dale. Bueno, a ver, en este contexto todos estamos en la misma línea. Para nosotros se nos complicó como se les complicó a los chicos, porque no es lo mismo entrenar en el club que ves que estás con el chico, que el chico te abraza, te saluda, se pone contento al verte y estar en un video es muy complicado. Nosotros tratamos de hacer todo lo posible, ya sea vía Zoom, vía video, WhatsApp, le mandamos ejercicios, yo estoy con juveniles de la Metro, aparte de infantiles, estoy con los juveniles de la Metro como profe, se hace duro, algunos se achancharon, algunos tienen problemas, no se meten en el en los WhatsApp o en los Zoom por problemas familiares, hemos tenido casos complicados en la familia, hemos tenido chicos que no tienen manera de tener Zoom, entonces te mandan el video de lo que hacen, se compromete, ustedes imagínense que no todos tienen el privilegio de tener un celular o una línea de Wi-Fi para meterse en Zoom, así que en ese contexto se nos complica, pero tanto mis compañeros como yo damos todo, todas las ligas hacen su Zoom, hacen sus videos y bueno, se complica, se complica, hemos tenido casos de chicos que engordaron muchísimo porque se achancharon, los padres te mandan mensajes privados diciéndote mirá, vamos a hacer algo porque no los veo que está todo el tiempo en la cama, tirado, hablo con colegas y profes de primaria y secundaria que tienen el mismo problema, la baja de chicos que no se meten en los Zoom por el tema de que hacen cambio de horario, se quedan toda la noche jugando a la Compu, a la Play con los compañeros y después se quedan durmiendo toda la mañana hasta el mediodía, la semana pasada tuvimos una charla con la psicóloga deportiva de Fútbol Vals de Liga para ver esos trastornos que estamos teniendo con los chicos, a ver cómo captarlos para ver si se puede llegar a volverlos a captar para que vuelvan a entrenar es una situación muy complicada muchachos en todo sentido Pablo, tu visión Sí, yo comparto lo que dice Fabi nosotros a lo largo de estos cinco meses fuimos viendo cómo cambiaba la situación de cada uno al principio todos se conectaban viendo a ver qué vamos a hacer cómo vamos a resolver esto pensando que era un tiempito entonces mismo nosotros programamos por ejemplo entrenamientos a veces con pelota y a veces sin pelota un poquito de físico siempre es un de 40 minutos entonces al principio era así hacerle esos 40 minutos tratar de explotar lo máximo posible todo lo que es entrenamiento físico y con pelota para que no pierda el ritmo porque decíamos bueno cuánto puede ser un mes dos meses vamos a tratar de mantenerlo físicamente que estén activos los músculos para que después el regreso no sea tan complicado bueno fue pasando el tiempo entonces a esos 40 minutos por ahí vamos haciendo 30 de ejercicio y 10 de juego cuando el juego podía ser no sé por ejemplo le mostramos la foto de un gol y escondíamos la pelota entonces eso en una cuadrícula y decir bueno en qué cuadrícula está la pelota el tipo batalla naval entonces los chicos jugando así más o menos bueno ya no era todo el tiempo tirarse al piso hacer flexiones o esquivar un cono en un metro cuadrado sino por lo menos jugar algo siguió pasando el tiempo y ya después a ver el último mes y medio es todo el tiempo hacerles juegos a ver les hicimos un quien es quien hicimos una carta de cada chico cada uno tenía la característica con qué pierna patea de qué cuadro es hincha en qué posición juega para que hagan un torneo entre ellos y jugar o les hacemos horcados o rosco le hacemos el rosco de fútbol porque vimos también que ya había un agotamiento de no quiero cuando vos le decías hoy vamos a jugar hoy no vamos a hacer gimnasia y ya los chicos como que se ponían contentos y bueno fuimos acomodando un poco de acuerdo a la necesidad vamos hablando con ellos preguntándoles qué esperan de todo esto qué es lo que necesitan y obviamente necesitan moverse por lo que decía Fabi también por una cuestión de peso de hacer algo con el cuerpo y a la vez también necesitan conectarse con ganas es decir no no quiero conectarme a hacer algo que no tengo ganas para eso ya tengo la videollamada del colegio y la tarea y encima que el fútbol no es una computadora el fútbol es estar en el club no es el zoom bueno entonces tratamos de buscarle la vuelta desde ese lado decir bueno a ver qué les gusta les gusta jugar bueno vamos a jugar y de esa forma tratamos les hicimos por ejemplo algunos juegos que eran jugadas preparadas que teníamos veníamos practicando durante el año las ponemos como en una pizarra táctica y decir bueno si este jugador tiene la pelota acá hacia dónde tiene que dar el pase para habilitar un compañero y ellos nos van marcando dentro de ciertos puntos que les ponemos en la pizarra hacia dónde va el pase seguir jugar un poquito con el fútbol pero bueno tratar de hacerlo un poquito más entretenido que no sea una obligación que sea bueno llega el día del zoom de Babi y me quiero conectar quiero disfrutar ese rato y no seguir con el fútbol en la hora de clase entre 8 y 12 minutos es la captación que tiene cualquier persona ya sea chico o grande ya después de los 10 minutos ya empieza a bajar ese interés y se empieza a dispersar imagínense ustedes hacer una clase un entrenamiento por zoom de fútbol dentro de la casa el espacio que tienen poco espacio el que ya los chicos están ya perdón con la palabra pero hinchados las pelotas con todo este encierro y todo esto se complica se complica uno tiene que tener mucha imaginación para captar todo eso es complicado es una situación extremadamente complicada por ejemplo mi hermana es profe de educación física y el otro día hablando me decía que para ella ya es un logro que las chicas se conecten al zoom o sea ella busca que por lo menos se conecten o sea no más que eso y me contó un montón de situaciones que muy bien reflejaban ustedes es un tema no sé no sé si tienen la estadística pero saben más o menos cuántos chicos dejaron de de ser parte del grupo digamos o es aleatorio no lo tienen muy claro eso más que nada para saber se van a ver se van se van bajando no mirá baja de socios no sé si se bajan de socios porque ya eso no me compete pero lo que sí nosotros notamos que hay se suman se suman 10 12 chicos y después al día siguiente al entrenamiento de esos 10 12 chicos por ahí se suman 15 pero diferentes a los que estuvieron el día anterior y así van oscilando es como que como que como dije antes se hinchan las pelotas entonces se van cambiando parece como también y también para ustedes los profes porque vaya que hay que tener imaginación 5 meses sostener un entrenamiento de chicos con todas las tentaciones que tiene un chico hoy en día en la casa con la internet con la playstation con el celular con la computadora que se conecten y ustedes tener la la inteligencia y la la visión de motivarle al chico de esa manera es complicado es complicado y te digo que es estresante para nosotros también si el chico ya sabe que es lo que va a hacer todas las clases porque hace siempre lo mismo se te conecta 5 veces no se conecta más entonces es eso rebuscársela de decir bueno hoy vamos a jugar otro día vamos a hacer gimnasio otro día vamos a jugar pero otro juego diferente vos pensás no sé les haces ejercicios con pelota en un metro cuadrado porque muchos lo hacen dentro del dormitorio imagínate el espacio de la pared y la cama entonces una vez le hacemos los conitos en fila otra vez le hacemos un cuadrado llega un punto que ya no hay tanta variante para hacer tratar de el objetivo es tratar de que de que no se aburran antes de conectarse si vos lográs si vos lográs que se conecten ya es un montón y después es la responsabilidad tuya hacer que la pase bien y que vuelva a conectarse pero para lograr que se conecte es eso tratar de que se sorprenda es decir bueno la verdad es que me voy a conectar no sé a qué vamos a jugar hoy o qué vamos a hacer hoy tratar de darle siempre algo diferente como para que se motive a decir bueno a ver con qué me encontraré claro bueno quiero aportar a lo que decía Fabián de que bueno ellos ven una baja que bueno lo que nos ha informado el club de hecho lo dijo al aire el otro día Pedro Pascuales que la baja de socios hasta ahora fue de mil personas un número bastante significativo que había sido menor de unas 100 personas cuando empezó la cuarentena y ahora ya estamos hablando de mil personas en total no estamos hablando de Bavi en total de todas las disciplinas y de todos los socios que se iban a comer un asado o a la pileta pero bueno es un número que lo quería decir porque lo tengo claro que lo dijo el otro día es importante recordemos que el club había anunciado a fin de año cuando se hizo una gazaje y demás que estaba en los 5 mil y pico de socios entonces estamos hablando de que 5 mil puede haber pasado a 4 mil para que se tenga una idea que es un porcentaje alto Fede te quiero dejar con una pregunta también vos para los muchachos porque realmente es muy interesante esta charla estamos tocando todos los temas y algo tan sensible como es el Bavi Fútbol y la enseñanza a los más chiquitos a los que recién empiezan a hacer deporte en el club si la verdad que es muy interesante lo que dicen Pablo y Fabián bueno les agradezco también que estén con nosotros compartiendo conocimiento porque uno no está tan empapado en el tema y me quedé con algo de la tecnología que bueno no sé si lo dijiste vos Fabián que hay veces que los chicos se quedan jugando a la play a la computadora y no se conectan al otro día y hay como una doble vara porque la tecnología ayuda a acercarnos a nosotros los chicos se conecten y también a la vez los aleja entonces es como que el mal uso de la tecnología también no estaría sirviendo en este momento A ver nos pasa a todos yo en mi casa tengo también adolescentes ya grandes que ya terminaron de jugar todo hacen la misma que los pibes que yo tengo en el club y como haces para cambiarle ese ese modo de nuevo vida cuando todos los hacen papá mis amigos se conectan a la una de la mañana cuando querés que juguemos y bueno por suerte después hacen gimnasia todo y se mantienen en estado pero hay otros que no otros que no tuve un caso de una madre de un juvenil que me llamó de que el nene va nene ya un chico grande 16 años 17 se la pasa toda la mañana durmiendo y no hace nada no entrena nada y yo lo llamé a polaco le digo polaco mira lo está sumando o sea le agarró una depresión y se la pasaba durmiendo así que bueno también tenemos que hacer de psicólogo llamarlos hablarles tratar de hacerles cambiar hacer clic en la cabeza para que se den cuenta que tienen que seguir entrenando porque si no todo lo es muchísimo para un deportista imagínate cinco meses cinco meses ahora cuando empiece todo que reactivemos ojalá que sea pronto y ojalá que encuentren la vacuna se nos va a ser difícil también a nosotros porque vamos a tener que empezar de cero hasta con los chiquitos porque esforzarlos podés llegar a lesionarlos ¿entendés? entonces lo vamos a tener que llevar paulatinamente al nivel que tenía y no tan rápido es muy complicado es muy complicado lo que está pasando para todos para los psicólogos para nosotros los profes esto es nuevo no tenemos una herramienta que decimos para lo que está pasando hay que hacer esto no nunca pasó esto estamos a prueba y error pero tratando de de hacer menos menos errores para para no para no lesionar a un chico es parece perdón quería agregar es muy importante más que nada la edad de bale fútbol que los chicos mantengan una relación entre ellos también este tema del vínculo entre ellos mismos o con nosotros los profes porque cuando volvamos es importante que el vínculo se haya mantenido me ha pasado de hablar con mandar mensaje individual a algún chico que veía que no se conectaba ya un par de semanas y decirle mira está bueno que te conectes porque los ves a tus amigos podés hablar un rato con ellos y bueno pero yo los veo jugando al porno y me dice hablo con ellos todo el día estoy jugando todo el día con ellos bueno está bien pero por ahí no es el ámbito entonces tratar de que ese vínculo lo puedan individualizar justo en el ámbito de la videollamada de fútbol porque ahí aprovechamos se habla alguna cosita de fútbol de los partidos que se acuerdan y bueno tratar de de que afiancen ese vínculo relacionado al fútbol porque después cuando llegue el momento otra vez entrar a una cancha y demás ese que tenés al lado es el que te vas a alojar cuando perdés la pelota cuando tenés que que buscar esa fuerza de equipo entonces ese vínculo es el que no se puede perder y eso es la lucha que tenemos de de tratar de que se conecten y demás más allá de todas las limitaciones que tiene cada familia bueno tratar de que no pierdan eso ¿no? ese ese sentimiento de amistad que tengo con este chico no verlo a esta edad durante 5 meses es un montón es una locura sí otra de las inquietudes que tenía es que bueno justamente en este año al principio obviamente fui a ver un partido de Bobby Fútbol no en comunicaciones y pasó algo que bueno se ve que es un Vox Populi porque muchos padres le ejercen presión al hijo para que juegue bien para que sea su salvación es algo que se sabe dentro del ambiente del fútbol pero qué mejor que tener la opinión de ustedes dos que son muy cercanos a ellos y en qué cómo le repercuta a ellos eso en el ánimo en la manera de jugar mira yo hace más de 20 años que estoy con el fútbol infanto juvenil y sigo esto esta frase y a algunos padres les choca pero es cierta el fútbol infantil se sostiene con la frustración de los padres entonces vos vas a ver todos los sábados y todos los domingos un tipo colgado del alambrado gritándole al pibe a esta edad a esta edad el chico lo único que tiene que hacer es divertirse divertirse aprender ¿no? aprender el deporte bien pero tiene que salir de él esa impronta porque si no lo hace a esta edad no lo va a hacer más ¿entendés? esta edad es cuando los chicos se tienen que divertir disfrutar es más tengo un caso de un nene el padre lo volvía loco lo volvía loco atrás del alambrado chiquito el nene y lo volvía loco hasta que un día me paré del otro lado del alambrado ¿no? no del lado digo loco dejame al pibe ¿vos confiás en nosotros? dejame al nene acá tranquilo el nene va a aprender a jugar el nene cada vez que lo veía al padre se se anulaba bueno hoy ese nene está en la no quería entrar a la cancha cuando comenzó y ahora está jugando en la y es el día de hoy que el padre me agradece que le haya parado el carro hay veces uno como padre no se da cuenta que ejerce una presión que por ahí su hijo no no le hace bien aunque nosotros querramos hacer las cosas bien en esta edad los chicos hay que dejarlos disfrutar disfrutar y encima es la edad de oro entre los 6 9 10 años es cuando el ser humano capta todo si vos al ser humano lo volvés loco a esa edad y lo único que le pones en su cabeza es el no lo anulaste para toda la vida entonces bueno hay que hay que trabajar dentro y también fuera de la cancha esa es la labor que siempre hacemos nosotros no sé qué decir Pablo si si comparto completamente y acá en comunicaciones el hecho de haber cuatro niveles diferentes cuatro tiras diferentes eso te da la posibilidad un poco porque no todos los padres actúan así muchos aceptan que su hijo vaya a divertirse y que juegue donde tenga que jugar y otros simplemente quiere jugar lo más arriba posible más allá de las capacidades o características que tenga su hijo entonces yo cuando era chico jugaba en FAFI y jugaba no sé contra parque y era fin de semana por medio piñas en cualquier cancha y ahora lo único que cambió es que ya no se agarran a piñas por esa filia del club pero la locura que se ve de afuera es muy parecida y me daba tristeza ver que pasaron 30 años desde que jugaba el baggy futbol y sigue pasando lo mismo y es lo que decía Fabi es toda esa frustración de los adultos que la llevan a que quiere que su hijo haga tal cosa pero en su cabeza está haciendo eso el nene el nene no está haciendo eso pero el nene juega de otra manera y bueno entonces nuestro trabajo también es un poco acomodar eso depende de las expectativas que tiene cada uno y las capacidades de los chicos y se hace realmente muy difícil porque muchas veces no coincide lo que se espera del nene con lo que el nene puede ofrecer y realmente es un trabajo muy duro y no solamente hay que acompañar al nene también a la familia que como le da su mensaje es un tema muy complejo el tema de las expectativas si realmente uno como padre se diera cuenta que lo que pasa a esta edad del baggy no define el futuro del nene en la carrera profesional o sea no tiene nada que ver lo que pasa ahora en el baggy futbol con lo que te va a pasar en tu carrera si querés seguir jugando en cancha de once y tratar de llegar a primera simplemente el baggy te va a dejar un recuerdo de si la pasaste bien o no la pasaste bien algún concepto de baggy te puede quedar en la cabeza para cuando sos grande pero más que nada es eso la sensación de decir che qué bien que la pasaba allí los sábados me quedaba desde el primer para el último que en todos los entretiempos entre cada partido me metía en la cancha a patear al arco a gambetear a todos a los padres al referi eso en la cabeza de eso se trata el baggy no de pisarle la cabeza a todos para jugar más arriba posible y eso no define tu futuro eso es no es más que haber logrado algo que no te va a ayudar en nada y tal vez el nene no disfrutó absolutamente nada a veces les ves las caras a los chicos que escuchan los gritos y demás y están serios tristes a esta edad tienen que estar riendo así bueno vamos a ir a una tanda y en el segundo bloque vamos a seguir con esta charla interesante que tenemos junto a Fabián y a Pablo y bueno vamos a seguir dialogando un poco y sacándonos un poco las inquietudes que tenemos nosotros para con ellos así que vamos a una tanda y luego seguimos sos muy de comu por eso estás escuchando territorio cartero 15 años mandanos tu whatsapp al 11 59 39 11 77 11 59 39 11 77 la mejor incorporación sos vos asociate al club comunicaciones y se parte de la familia cartera para más informes acércate a avenida san martín 5125 Eugenio Migrone y asociados despachantes de aduana logística en comercio exterior importación exportación mudanzas internacionales Paraná 123 séptimo piso teléfono 43715655 email estudiomigrone arroba espini.com.ar La Farra de Voto 7 años en el barrio de libre y resto pizza pastas tapas y algo más abrimos de lunes a viernes por el mediodía y de martes a domingos por la noche vení a conocernos avenida san martín 5910 pedidos llamando al 4501 5021 Instagram La Farra de Voto publicita en territorio cartero con un plan a tu alcance mandanos un email a territoriocartero arroba gmail.com y te enviamos nuestra propuesta Yokohama Palermo el mejor distribuidor oficial de neumáticos para autos y camionetas si compras en www.yokohamapalermo.com.ar podes pagar en 18 o 24 cuotas con billetera virtual o en 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito y descuentos increíbles en efectivo y hoy te ofrecemos la promo amigos 30% de descuento en tu compra online y envíos totalmente gratis a todo el país yokohamapalermo.com.ar whatsapp 1171-605642 u 1151-785324 compra en Yokohama Palermo y tu vida irá sobre ruedas cerveza artesanal Malayunda la cerveza para el pueblo cartero hecha por carteros atención a bares y eventos bebí tu chopera de cerveza tirada artesanal al 1559-778612 fútbol comu alquiler de canchas vení a conocerlas fútbol comu fútbol 5, 6, 7, 8 y 9 hace tu reserva al 4504-5850 o por whatsapp al quince cuarenta y nueve quince cuarenta y nueve quince cuarenta y nueve sesenta y cuatro cero cinco futbol comu Seguimos en las redes sociales Facebook, Territorio Cartero Twitter, arroba de cartero Seguimos con más Territorio Cartero, 15 años Aquí estamos para hacer el segundo bloque de Territorio Cartero y le quería preguntar a Fabián Melone y también a Pablo Crosa ¿Cómo es el tema del cobro de los sueldos? ¿Cómo es el tema económico para ellos? Porque me imagino que habrá sido un cambio grande lo que nosotros tenemos como información es que hubo una baja en el sueldo más allá que están trabajando. Cuéntenme qué significó eso para ustedes, si querés empezar Fabián. Bueno, a ver a nosotros nosotros nos bajaron en el 50% igual que a todas las actividades sabiendo bueno, por ende también yo tenía jugadores que entrenaban a la mañana conmigo eran libres y también se me dieron de baja porque no podían pagar la cuota y aparte no yo entrenaba en otro lugar así que también me bajó eso y nada ahora tratando de un amigo me dio una mano y me hizo me hace el favor de que yo le vaya a dar una mano a un taller mecánico y por lo menos con eso puedo tener una entrada más si no si, la verdad tenía caída libre esto nos 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 terminó de voltear a todos ¿no? el tema de ya veníamos el país venía medio bamboleando y con esto nos terminó de noquear por lo menos a mí me noqueó Total, total es algo muy difícil que bueno que de alguna otra manera sufrieron muchos argentinos en tu caso Pablo me imagino que también ajustarse y ver cómo recalcular porque ahora el ingreso como decía Fabi del club es la mitad del dinero que uno cobraba ¿no? Sí, calculá que a ver es la mitad de lo que veníamos cobrando en 2019 o sea ni siquiera estuvo el aumento de 2020 como para después reducirlo a la mitad es la mitad de lo del año pasado pero bueno es a ver es entendible desde todos los puntos de vista el club cobra menos porque se bajan mil socios como mencionabas vos las familias obviamente empiezan a recortar aquello que no utilizan entonces dicen mira, ¿sabés qué? recorto la actividad o la cuota social y bueno después me sumaré más adelante y bueno y a nosotros también se nos complica y también es comprensible nuestra situación así que no sé cómo cómo se irá a resolver pero bueno calculo que con el aporte de todos con la ayuda de todos aquellos que puedan hacer ese pequeño esfuerzo bueno se irá acomodando de alguna manera Bueno, acá está el ejemplo que siempre decimos ¿no? para que paguen la cuota tenemos dos empleados del club que tratan obviamente de bueno hacerlo mejor para comunicaciones y que hoy por hoy están sufriendo una baja en el sueldo y no saben tienen esa incertidumbre ¿no? por lo tanto le quiero decir a todo el mundo los que puedan seguir pagando la cuota los nuevos socios que se puedan hacer porque tal vez no lo eran antes y ahora es importante que se hagan o mismo bueno hay bonos solidarios hay un montón de formas de colaborar sacó un paquete de distintas medidas el club que están en la página web hasta ahí una forma de administración virtual con la cual ni siquiera tienen que ir al club a hacer todo este tipo de trámites lo hacen de una forma muy sencilla pagan a través del mercado pago o de débito automático hay un montón de maneras para ayudar al club y aquí están dos personas las cuales se vieron afectadas en cuanto al sueldo así que lo quiero decir y son un ejemplo de mucha gente que le está pasando esto así que siempre es bueno remarcarlo y que bueno que desde la administración y desde el departamento de deportes nada se reconozca que hay un problema se trate de abordarlo de la mejor manera y eso también hay que decirlo ¿no? como reconocemos que hay una baja en el sueldo y que obviamente no está bueno también hay que reconocer que las cosas se trataron de hacer de la mejor manera posible y no para afectar directamente a las personas que bueno como viven directamente terminan siendo afectadas pero no es obviamente culpa del club claramente estamos en una pandemia y esto podía suceder Gaby ¿alguna pregunta más para los muchachos? No preguntarle si tienen algún tipo de rumor o lo que sea de de la de la aunque sea algún rumor en grupos de de cinco chicos ¿hay algo de eso? o absolutamente nada de nada Mirá tuvimos una charla la semana pasada todos los coordinadores por el tema del protocolo se estaba trabajando y nos dieron así un pantallazo de lo que podría ser el día que las actividades o por lo menos la actividad de Bavi y de cancha de once se se reanude se iban a formar burbujas se le dicen burbujas con profe y una cierta cantidad de chicos pero te digo la verdad eso fue una charla a ver muchachos hay que ser consciente de lo que está pasando es grave no es un chiste se están viendo casos de nuevo de que se están infectando de nuevo los que ya se habían contagiado Claudio Croce cuando fue esta reunión que dio fue el que habló lo primero que nos dijo fue mostrarnos con qué estábamos peleando entonces la puta dijimos no es no es joda así que hasta que esto no se no se sepa bien cómo cómo se va a actuar con respecto al al virus yo creo que la actividad por lo menos del Bavi nosotros dependemos del Ministerio de Educación mientras que no empiecen las clases yo calculo que el Bavi y todo lo que sean deportes de chicos no creo que se se activen a ver porque los chicos son los primeros en llevar el contagio de todo ustedes piensen que cuando esto era normal ¿no? los chicos iban al colegio y de repente en la semana aparecía con varicela viruela sarampión gripe se la contagiaba al hermanito al padre es normal bueno en esto hay que ser más cuidadoso entonces la verdad no sé cómo vamos a hacer confío en los dirigentes y en el médico que tenemos así que nada eso esperemos ver qué es lo que pasa qué nos dirán ellos es todo un tema porque si vos pensás en comunicaciones en sí tiene los espacios necesarios como para ir llevando grupitos reducidos en espacios descubiertos vos tenés todas las condiciones dadas ahora si vos tenés que esperar una misma legislación que aplica para todos los clubes de Bavi la mayoría de los clubes de Bavi son canchas chiquititas techadas que son los espacios más peligrosos los reducidos y cerrados yo la única posibilidad que le veo es que realmente se tome una determinación diferente a los otros clubes y que se puedan aprovechar esos espacios libres ahora porque vos ves que el fin de semana está lleno de chicos jugando a la pelota en la plaza en un montón de lugares al aire libre entonces decís si lo están haciendo ahí ¿por qué no en el club? bueno creo que pasa un poco más por el tema de las responsabilidades ¿no? ¿cómo hacés vos club para cubrirte que si algún chico se contagia y lleva la enfermedad a la familia no sea responsable del club porque se haya contagiado ahí creo que es encontrarle un poco la vuelta a todo eso y tratar primero de que no se contagie nadie y segundo bueno en el caso que se pueda hacer uso de esos espacios abiertos como en lugar de ir a una plaza lleno de desconocidos por ahí es más seguro ir al club en un espacio reducido y también un lugar descubierto pero bueno hay que ser cuidadoso en ese tema que el club siempre quede resguardado de esas responsabilidades y aparte tengamos en cuenta que ya en estos días se vieron casos en clubes de primera división que volvieron a entrenar y que supuestamente tienen un montón de recursos para hacer testeos todo el tiempo cosa que los clubes de ascenso y de barrio no lo tienen así que eso también hay que valorarlo y que también van a aparecer nuevos contagios porque ahora se abrieron muchas más cosas ahora se puede ir a los bares se pueden hacer actividades de hasta 10 personas al aire libre digo este tipo de reuniones sociales un montón de cosas que se abrieron y que van a seguir abriéndose porque claro la economía ya no da más y así como les pasa a ustedes de reducción del sueldo les pasa un montón de gente que ni siquiera pudo trabajar durante la cuarentena y que ahora los están liberando para que bueno obviamente con las ayudas que se han dado están muy bien las ayudas pero obviamente no alcanzan y entonces tienen que salir a laburar y bueno todo esto está trayendo más casos y bueno lo bueno que también se está testeando más y por eso estamos viendo un poco más real el número me parece del que había antes Fede tu última pregunta para los muchachos me quedé con algo de Fabián del primer bloque que él habló de la alimentación como un pilar fundamental a tratar de cambiar porque capaz en estos tiempos libres donde los chicos no se conectan al Zoom o juegan mucho a la compu sedentarios sentados en una silla no se mueven eso también favorece a que le dé hambre que quieran comer todo el tiempo la cabeza cambió totalmente estos cinco meses tanto para los chicos como para los grandes no vamos a hacer una excepción pero bueno quería saber si eso es el principal problema a cambiar cuando vuelvan a la actividad Mirá yo al tener el trabajo también en once siempre le digo a los deportistas que el deportista tiene tres pilares la alimentación el entrenamiento y el descanso si no tienen una buena alimentación si no descansan es otro problema y el entrenar es lo principal la alimentación lo que estamos viendo es la mayoría comida chatarra entonces ese es el problema educar a la familia nosotros hemos tenido una charla con una nutricionista así que como para aconsejar a los padres lo que lo que debe hacer y para el bien de la familia ¿no? porque no solo del deportista porque si el deportista lo hace estaría bueno que la familia lo haga porque le hace un bien a todos uno es el espejo de nuestros hijos entonces si nuestros hijos ven que comemos verde van a comer verde ahora si nosotros no comemos verde verde le digo a los vegetales ¿no? la mayoría de los chicos vos le hablás de espinaca selga todo eso no lo miran con asco bueno nosotros tenemos que primero como adultos meternos en esa alimentación para mostrarle a nuestros hijos de que el camino correcto es ese si eso se está viendo mucho en estos tiempos de que los chicos con el tema del sedentadismo más la comida galletita y comida chatarra de hamburguesa y todo eso no les hace bien eso va a ser un problema el día de mañana que arranquemos la actividad si aparte pensé muchos chicos que como decía antes Fabi entrenan prácticamente todos los días de la semana juegan los dos días del fin de semana y ese desgaste físico te da hambre entonces si cuando vos tenés hambre tu familia te da algo que mucho no te gusta pero estás muerto de hambre te lo comes igual yo a mi nene le ponía una barrita arterial si no tiene hambre ya te lo piensa dos veces de decir ¿por qué voy a comer esto si no me gusta? prefiero no comer nada y así es como se va generando el desorden que es importante no solamente por engordar o no sino por el fortalecimiento muscular a la hora que tengan que volver no es lo mismo volver a patear una pelota si estás muy mal alimentado que si estás bien alimentado agarrás el ritmo mucho más rápido pero es difícil convencerlos a los chicos cuánta gente comparte ahora muchísimas más horas por día de las que compartí antes con los chicos y ya no quiere pelear más llega la noche y decir yo me quiero pelear más conmigo entonces si la pelea es una banana o no igual no la comas termina siendo de esa manera claro bueno la verdad que quiero felicitarlos por el compromiso que tienen por el club no es algo menor que estén ahí si bien no están yendo al club estén con el escudo me parece eso que también es algo valorable en ustedes quiere decir que se ponen la camiseta que sacan adelante este momento tan importante y realmente con un laburo muy difícil de hacer porque nadie estaba adaptado mismo nosotros como medio nos tuvimos que adaptar para hacer transmisiones de otra manera desde casa digo nadie estaba adaptado para este tipo de tecnología por más que la teníamos la tecnología no la usamos porque realmente no la necesitábamos tanto ahora bueno se tuvieron que adaptar a esto digo están haciéndose cargo de un montón de cuestiones importantes en el club y más que nada por eso yo lo valoro más que nada lo que hacen ustedes por el tema de que son los más chiquitos y que quizás son los más difíciles de llevar en esta cuarentena y de que como decía Gaby también se estimulen y tengan ganas y continúen haciendo su trabajo de la manera que se puede así que bueno esa es mi felicitación y me gustaría tanto Pablo como Fabián si querés empezar Pablo a bueno darle un mensaje a todos los chicos y bueno a la gente al mundo comunicaciones en general que ha visto crecer tanto el club en este momento que ahora bueno no puede ir y la verdad que se bajonea un poco pero que estamos viendo que el club va a seguir cuando esto termine va a seguir en esa escalada que venía teniendo Pablo Sí, sí me parece importante en los momentos difíciles siempre la fuerza de la gente es la que saca adelante las situaciones y bueno esta situación tal cual esto es importante que todos los que puedan ayudar al club en algo que lo puedan hacer todos aquellos que puedan ayudar a sus hijos insistiéndoles un poquito más de mantener ciertas conductas y demás también que lo hagan porque no es por el bien nuestro como profes es más que nada por el bien de los chicos y por el bien de las familias a todos les va a gustar cuando esto se reanude ver que todo funciona bien y no que que hay más problemas que antes entonces es importante que no aflojar siempre tener una mirada optimista decir bueno esto ya va a pasar como pasa todo y nada ponerse las pilas decir es el último esfuerzo ya pasamos cinco meses y bueno faltará un poquito más ya llegan las vacaciones y que no aflojen que no aflojen en esto de Tigo de participar en el club de ver que se necesita y también de no aflojen con sus hijos más que nada que son la materia prima de todo esto ¿no? Sí claro por supuesto Fabián lo que quieras decir también en este cierre Bueno ante todo mi gracias por invitarnos es un placer Román siempre nos mandamos mensajes con los trabajos que se hacen de la liga y de AFA lo único que le diría al mundo cartero es que tenga paciencia el otro día estuve escuchando la charla que tuviste con Pedro y vi mucho malestar entre los socios lo único que les digo a los socios estuvimos en las malas salimos esto no va a ser de que nos haga pelear y que se tenga que ir un socio porque se peleó con otro socio tenemos que aceptar las normas de juego lamentablemente es algo que el mundo no estaba predispuesto a esto nos vino de arriba y lo que tratamos de hacer es cuidar al otro y si los mayores de 60 años no pueden estar en el club por favor cuídense porque el año que viene o el otro lo vamos a querer tener jugando al tenis a la pelota criolla a la paleta criolla hacer asado lo vamos a querer ver a todos pero en este contexto les pido que se cuiden que son los que mayor riesgo tienen de de que esta enfermedad se lo lleve entonces esa discusión que vi el otro día no me no me gustó nada porque no nos lleva a nada nos lleva a discutir entre nosotros y lo que tenemos que hacer es cuidarnos para cuidar al otro si me das pie me das pie Fabián para aclarar lo que pasó tal vez no todos vieron la nota de Instagram que hicimos con Pedro Pascual y aparte estuvo muy buena porque salió en conjunto tanto en territorio cartero como en la página oficial de Instagram del club entonces nos vio muchísima gente eso permite que al tener tantos seguidores tanto ellos como nosotros nos vio mucha gente y hubo una discusión en el chat porque uno mientras como pasa acá si ustedes están viendo por Facebook o por YouTube en este momento también pueden poner un mensaje bueno lo mismo se hace en el Instagram live y lo que pasó fue que bueno muchos socios de tenis específicamente de tenis están pidiendo una apertura un poco más grande como por ejemplo que los mayores de 60 puedan hacer la actividad cosa que no se puede y por otro lado que ahora los fines de semana y quizá otros socios que estaban ahí conectados defendían un poco más la decisión final que fue todavía abrir el tenis pero con algunas restricciones que también tienen que ver con ordenanzas municipales no es que el club decidió algunas cosas puede ser pero no todo lo decidió por completo se tiene que adaptar a lo que el Estado le dijo y a lo que las autoridades pueden decidir así que bueno hay una discusión pero bueno es algo que puede pasar y para algo está la democracia para que cada uno opine y me parece que yo bueno en mi caso estar a favor de que bueno que todo se abra gradualmente para que no pase lo que pasó que ya vimos que pasó en otros lugares así que me parece que eso es lo que uno tiene para decir más allá de que yo lo vi bien me parece que si había una discusión o algo que cada uno tenía que dar su rol que lo haga pero bueno fue ahí una interna un poco más que nada entre la gente que practica tenis con el resto de los socios y bueno referentes de disciplinas que están un poco más de acuerdo con la decisión que se tomó entre el órgano fiduciario y el comité asesor así que bueno quería aclararlo ya que lo nombraste Fabián y bueno agradecerte de vuelta por haber estado es verdad estamos muy seguidos en contacto con vos porque bueno sos parte de varias actividades dentro del fútbol y siempre es bueno tener contacto así que bueno seguramente próximo en algún próximo programa estaremos charlando dale dale con mucho gusto siempre así que les mando un abrazo grande a todos y un abrazo para vos también Pablo gracias por habernos acompañado también y por aportarle ya hace poquito pero ya con un montón de cuestiones al Bifútbol de Comunicaciones bueno muchas gracias a ustedes como decía Fabi por esta invitación la verdad es muy importante para nosotros poder contar qué es lo que venimos haciendo mandarle un saludo muy grande a todos los profes que forman el Bifútbol a los coordinadores a Paula como la nombrás vos también y bueno nada que decirles a todos que se queden tranquilos que tratamos de meterle la mejor onda y todas las ganas y todos los conocimientos como para que los chicos aprendan y vengan al club a pasarla realmente bien así que bueno gracias a todos por la invitación gracias a ustedes nuevamente Fabián Melone Pablo Crosa pasaban entonces por Territorio Cartero una nueva entrevista que estamos haciendo en estos especiales en los cuales los acompañamos todos los martes nos estamos casi yendo le quería pedir a Fede y a bueno a Gaby también que me cuenten un poco cómo viene esta situación en la cual es complicado porque lo que está sucediendo es que varios clubes ya quieren comenzar a entrenar al principio parecía que era el 10 de septiembre se había anunciado eso se postergó para el 28 y por otro lado Fede está el tema de las incorporaciones porque Comun ya casi tiene armado el plantel entonces bueno necesita ya ver quiénes van a hacer los refuerzos pero ahora tiene un tiempito más Fede claro hubo un encuentro virtual entre todos los dirigentes de la primera B en la categoría integra comunicaciones y bueno hubo ahí alguna capaz discrepancia a ver dos clubes de la primera B metropolitana ya se hizo paro porque pensaban que empezaban a principio de mes entonces al hacer el test que no es el de AFA sino el otro y que hay que pagarlo costó un poco vamos a decir la verdad porque han hecho una erogación económica muy grande para justamente este momento que tanto estamos hablando de que hay que ayornarse hay que ver el tema económico que los clubes le tienen que pagar a los jugadores después de junio después del 30 de junio otros nuevos contratos entonces como que costó un poco el consenso pero se pudo lograr el 27 o 28 de septiembre se empezarían a hisopar los jugadores creería yo que el 1 de octubre o capaz mismo en septiembre en los últimos días ya se vuelve a entrenar esperando de que la competencia vuelva en noviembre el 2 de noviembre más o menos uno no quiere meterse en fechas porque ya la verdad que desde el lado de los periodistas comunicadores se han tirado 500 fechas estimativos certezas uno no quiere caer en eso porque estaría desinformando y capaz la otra persona que está viéndonos no está bueno que le llegue ese dato con lo que es comunicación en sí el plantel está casi el 90% 95% adentro hay un jugador un defensor que bueno capaz no sé si da para decir el nombre pero está complicado en este momento está un pie afuera los próximos días se va a saber un poquito más estaría bueno ya con la noticia confirmada decir qué jugador es pero bueno ha integrado el once titular últimamente una de las piezas fundamentales pero bueno con el tema de contrato está muy complicada su continuidad no así la de Palisi que es uno de los jugadores que va a continuar en comunicaciones creo que es una gran noticia para todo el pueblo cartero que ha visto los partidos y ha visto también a Martín ser uno del eje de juego del quite con Milton Jiménez o Tarot o La Banega así un montón de jugadores así que bueno comunicación está muy bien parado lo que es infraestructura tiene tres cuatro canchas hemos hablado con Claudio Croci que nos han escuchado la gente en el Instagram Live y se ha dado cuenta que el club está muy bien parado pero la situación sanitaria del país bueno ha salido el caso ayer de Boca Juniors tuvo 19 casos en una burbuja sanitaria que a priori parecía la solución mágica y se ve que no lo es puede ser peor puede ser contraproducente el coronavirus es muy maldito la verdad es maldito se puede meter en cualquier lado y puede pinchar cualquier burbuja para ser metafórica para ser metafórica porque ha puesto en jaque capaz el tema de los entrenamientos porque la primera nacional la BN va a volver ahora entonces hay muchas dudas y es volver al principio de lo que dije uno dice fechas y al otro lo ilusiona porque quiere ver el fútbol porque nosotros queremos ver el fútbol pero hay que estar más tranquilo y bueno esperar que esta situación pase que los primeros sea la salud y que después obviamente el fútbol pueda volver ahora se habla por un lado Fede que el fútbol vuelve en noviembre con suerte porque si entrenan a final de septiembre mínimo un mes necesitan entrenar pero si vuelve en noviembre bueno la mayoría de los equipos dice necesitar tener chance de ascenso aunque sea caminar desde atrás pero tenerlas pero el torneo en definitiva se va a tener que hacer muy corto de una manera de con playoff vaya a saber cómo y además usar el verano porque si no se arranca en noviembre es imposible terminarlo un mes después vos pensás que en febrero de 2021 comienza un nuevo año calendario que es de competencia de febrero a diciembre claro entonces vos empezando en noviembre primero tenemos que definir los formatos que la mesa de la primera vez lo está dialogando y va a ser lo mismo para la C para la D y para el federal porque asterisco para decirlo el federal con la B metro tiene el tercer ascenso entonces también ahí tiene que haber un consenso entonces bueno habría que ver cómo se acomoda porque noviembre diciembre lo van a tener que utilizar seguramente y una de las quejas de los cuerpos técnicos es no me hagas jugar sábado o miércoles sábado o miércoles cuando tuve un mes de pretemporada y cinco parados los jugadores se pueden lesionar claro y muchos clubes van a estar con el plantel justo son 18 concentrados bueno va a haber 22-23 jugadores en el plantel no hay más no hay más y comunicaciones es Disney la B metro no no que cerró a casi todos hay que decirlo más allá de este lateral te agrego un dato más que bueno que no se sabe si va a seguir que falta arreglar un poco más su contrato pero bueno también va a incorporar eso sabemos va a incorporar los tres titulares que se fueron van a tener otros tres titulares como por lo menos para llegar y ser titulares para ver si consiguen el puesto y después cuatro o cinco cuatro o cinco más van a tener que traer por los chicos que se fueron y no eran tenidos en cuenta seguramente son tres un central un central un delantero las dos áreas y un extremo por izquierda porque bueno comunicaciones en el último tiempo ha jugado cuatro o tres tres entonces se necesita una opción una alternativa a la banda izquierda bien claro porque a Ruiz Osal lo soltaba más entonces ahí faltaría alguien que ocupe el lugar que al principio quizá ocupaba un poco más Ruiz Sosa y bueno tenía un par de opciones que fueron las que justamente se fueron el mismo en el lado derecho en la cual igual Nacacha encontró su lugar y tenés a tos por lo tanto bueno ahí habría un par de alternativas más pero sí faltaría alguien por izquierda por cómo venía usando a los jugadores de Franchini no es que no hay volantes por izquierda en el plantel pero sí se está viendo que aquellos jugadores que pueden jugar por ahí los está utilizando en otro sector entonces necesita reforzar algo más de esa parte por eso para los que no entendían por qué quizás si estaba Ruiz Sosa y había algún otro jugador más necesita alguien más por izquierda y tiene que ver con esto y tal vez ese que juega por izquierda también puede jugar de lateral y si se va a este lateral que decíamos también puede ocupar ese lugar tiene que ver me parece con eso por la derecha me parece que encuentra por más que se fueron algunos volantes por derecha encuentra alguna otra alternativa así que esa es la explicación y el formato es verdad con el que juega comunicaciones de 4-3-3 cambia un poquito el panorama de en qué sector reforzar al equipo gracias Fede y bueno será hasta la próxima bueno dale nos vemos Gaby lo mejor también para vos lo que quieras decir también en este final respecto a lo que veníamos hablando no, no completísimo como siempre la info de Fede y nada a seguir esperando a ver que se suele no hay nada concreto no tengo que agregar más nada a lo que dijo Fede bastante bien manejó la información así que lo que pasa con este defensor por lo pronto lo que se decide sabe es que se define en cancha ¿no? ahora el formato la forma la imposible ¿cómo? los ascensos son en cancha eso a ver no quiero decir el 100% porque el fútbol argentino es tan imprevisible como el coronavirus la verdad cada día va cambiando todo pero sí la idea es en noviembre y diciembre definirlo como sea en un torneo de cuatro equipos ocho como venga pero tienen que estar sí o sí los ascensos y del lado de Casanova ya se quieren adjudicar el campeonato entonces hay que luchar contra todo total total totalmente abrazo amigos cuídense chau Gaby ahí estaban Fede y Gaby que me han acompañado en el día de hoy le mandamos un abrazo a Marce que tuvo una reunión de trabajo y seguramente ya el próximo martes nos esté acompañando aquí en estos especiales que hacemos tanto por Facebook como por YouTube y por la página web territoriocartero.com.ar además quedan grabados los programas en las tres redes en los tres lugares para que ustedes una vez que termine el programa en vivo lo puedan escuchar grabado durante toda la semana cuando ustedes quieran les voy anticipando algunas cositas que ya tenemos confirmadas para la próxima semana ya este sábado vamos a tener una charla con Martín Ávalos a través del Instagram este gran jugador que tuvo Comu a principio digo de uno de los primeros torneos en los cuales Comu bueno jugó en la primera de Metropolitana hizo un montón de goles así vamos a estar charlando con él eso será el sábado a través del Instagram y el próximo martes atención volveremos a entrevistar a un ex jugador así que atentos a los que les gusta la historia del club de los 80 de los 90 porque el próximo martes en este espacio entrevistaremos nuevamente como veníamos haciendo un ex jugador que es muy importante así que estén atentos a eso obviamente las redes sociales quedan actualizadas durante todas las semanas si surge alguna información respecto al club más allá de los vivos que hacemos como digo en Instagram y a través de este medio la información siempre está por escrito para que ustedes también puedan saber todo lo que va pasando con el club a pesar del cierre y a pesar de todo nosotros seguimos informando así que nada más que tengan buena semana esto fue Territorio Cartero y nos reencontramos entonces la semana que viene en esta transmisión chau chau gracias